La isla italiana de Sicilia podría estar enfrentándose a la mayor temperatura jamás registrada en la historia de Europa al experimentar 48,8 grados centígrados. Las autoridades regionales informaron sobre este registro cerca de Siracusa este miércoles 11 de agosto, que debe ser verificado por la Organización Meteorológica Mundial, OMM. Según la OMM, el récord oficial actual en Europa es de 48 grados centígrados, alcanzado en Atenas, Grecia, en 1977. La última ola de calor en Italia está siendo causada por el anticiclón Lucifer, proveniente de África. Se pronostica que Lucifer se dirigirá hacia el norte a través de la Italia continental, lo que elevará aún más las temperaturas en ciudades como Roma, la capital del país. El Ministerio de Salud de Italia ha emitido alertas rojas de calor extremo en varias regiones y se espera que el número de ciudades con mayor riesgo aumente de 8 a 15 este viernes. Una ola de calor en el Mediterráneo está provocando que algunos países registren sus temperaturas más altas en décadas. Como consecuencia se están propagando varios incendios forestales en el sur de Italia. Sicilia, Calabria y Puglia son las regiones más afectadas. Bomberos italianos han estado involucrados en más de 300 operaciones en Sicilia y Calabria en menos de 12 horas, luchando durante la noche para controlar las llamas que abrasan miles de hectáreas. La prensa italiana informó de tres muertes relacionadas con incendios, dos en Calabria y una en Sicilia. En Grecia, los incendios forestales continúan en todo el país, alimentados por fuertes vientos y vegetación seca. Equipos extranjeros están ayudando a combatir incendios en lo que el primer ministro, Kiriakos Mitsotakis, describió como una pesadilla de verano. El cambio climático aumenta el riesgo de un clima cálido y seco, que a su vez tiende a alimentar los incendios forestales. El mundo se ha calentado alrededor de 1,2 grados centígrados desde el inicio de la era industrial y las temperaturas seguirán aumentando a menos que los gobiernos de todo el mundo hagan recortes drásticos en emisiones. El lunes, el Panel Intergubernamental en Cambio Climático, IPCC, vinculado a la ONU, publicó un importante informe que señala que la actividad humana provoca que los eventos climáticos extremos sean más comunes. ¡Gracias! Gracias.